5 de la mañana con 26 minutos, las extorsiones la verdad es que no paran, sobre todo en San Juan del Urigancho y lo decimos porque delincuentes dispararon contra la puerta de una casa. La casa era de una emprendedora, estos sujetos dejaron una nota exigiendo dinero a cambio de no atentar contra esta familia. Son marcas de bala que la extorsión deja como amenaza a cambio de dinero. Todos estábamos dormidos, tanto mis padres como yo, estábamos dormidos, yo vivo al frente. Hay estado de emergencia en San Juan del Urigancho y esta emprendedora textil no vive en paz desde el último miércoles, día en que comenzó todo. Pasado a la una de la madrugada aproximadamente, a mí me sorprendió esta vez que ellos hayan tenido que disparar todavía. Normalmente ellos se dejan una nota y esperan a que tú lo llames. Eligieron la madrugada estos delincuentes para atemorizar a toda una familia que apenas fabrica algunas prendas de vestir de niños, para generar ingresos y subsistir. Pero no hacemos sin cantidad, tampoco somos empresarios grandes, como ve, si fuéramos nosotros adinerados no estaríamos en Huáscar viviendo, ¿no? Somos gente humilde, ¿no? No podemos hacer nada, no podemos movilizarnos, no podemos emprender nada. Lo único que nos queda es dejar de trabajar. Las balas de los extorsionadores fueron directo a las puertas de dos viviendas en la zona de Huáscar, en San Juan del Urigancho. Dos proyectiles en cada casa. Entonces saben ellos que nosotros somos familia y vivimos frente a frente. Estamos en el asentamiento humano 3 de abril en San Juan del Urigancho y todavía quedan las huellas de bala que han dejado los extorsionadores. Una por aquí y otra huella en este punto. En la puerta fue dejada una nota escrita a mano en la que los zampones se identifican como parte de la banda del loco Aroni. Exigen que se comuniquen con ellos a un número de WhatsApp para llegar a una solución o de lo contrario amedrentan con atenerse a las consecuencias. Pero policías pues no hay, no vienen las policías. En San Juan del Urigancho estamos recontra, olvidados de todas las autoridades que tenemos. Todos los días, a veces cuando sales a trabajar en la madrugada es siempre ahí, hay robos. Una vez que acabaron las diligencias policiales en el lugar del atentado, las víctimas quedaron desprotegidas, expuestas a que nuevamente con armas de fuego, ampones atenten contra su propiedad o peor aún, contra sus vidas. Lamentablemente la delincuencia se está desbordando.